Tengo el cora negro mate Fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me mate Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final no suela De donde saliste tú Ve a la paga la luz Si tengo la cama encendida Mira mami que cara tienes tú Pareces un iglú ¿Por qué te noto tan fría? Se sabe que ahora soy diferente Se nota y se siente Dale que los ojos no mienten Y el seguro me tiene impaciente Sígueme en la corriente Un perreito buena gente Y es que tú Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final no suela Tengo el cora negro mate Fuiste tú quien lo pintaste Pero igual yo volvería A comerte aunque me maten Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Y es que tú Conseguiste la manera De calmar mi bellaquera Ese cuerpito natural Me hace pensar en mil maneras De invitarte a pecar Aunque Diosito no lo quiera Si te dejas llevar Yo te llevo hasta donde quieras Y hacemos el amor Aunque al final no suela Yeah Woo Let's go Dímelo Danny J Husky ¡Gracias! 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 ¡Gracias!